Menea la narcota como todo una bichota, yo estoy loco y hasta loca La poli llegó al party, que loquera, todo se nos jodió Esa mai ni el número loco me dio Menea la narcotráfica, que loquera, que loquera, que loquera, que loquera Que loquera, que loquera, que loquera, que loquera, que loquera, que loquera Que loquera, que loquera, que loquera Ay pero Májez, entonces grabamos un video aquí loco, ahorita que no está el jefe, ve Ay vaya, vaya, está bueno, armémosla, armémosla, ahorita voy a hablar a ella Vaya, 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 dale mi loco, dale. Ya, letra, Junior Mejía, el cubit, man Baby, tú me pones caliente Adicta al masoquismo, ponte fuerte Quiero ser quien te pone fruto en ese vientre Esa carne se mira dura pa' tus dientes Dale gracias a la suegra porque estás poste Dale impaciente, dale mamotiva, ponte ardiente Yo te voy a dar más lírica que presidente Que tú me tienes enfermo de tolipendiente Yo con 27 y ella 20 Estos los tiempos de atrás, mira, me fascina Dale mami, trata así como Chesina Yo bailando de atrás, pegado en la esquina Con flow de vitrina, mira que me fascina Y dale mami, trata, mira, me fascina Dale mami, trata así como Chesina Yo bailando hasta atrás, pegado en la esquina Con flow de vitrina, mira que me fascina Ella que se enloquecer con el ritmo de su piel Carita de ángel con maldad de Lucifer Dice que reala hasta la muerte con Manuel Encantadora y cazadora, díselo Yandel Una fashion girl, como decía Yadiel Pone la de Nicki porque hoy se va a beber Y la Z pero no, The Sion va a prender Nos fuimos pa' los tiempos y los bambinos Otra vez y yo, mini, mini Cien del Philly, mini Como Don y Calderón, nos ponemos chilín Ella vino, vamos a matarla como Kill Bill Con ese flow más caro que un Lamborghini Le gustan los clásicos Magnati y Valentino Porque ve y es calle pero prefiere el perreo fino Es una maniática bisensual A lo litio y tola Ella es calladita pero no perrea sola Siempre faster aunque lo mueva despacito Igual que Mara ya le gusta el perreito Y a lo llavilla ve en la disco pide contacto Porque como Fergie quiere sentir el impacto Con su movimiento igual que el cartel va mundial No soy de la G pero masacre musical Escucha reggaeton desde antes que caer a tempo Por eso, baby, yo I wanna fuck you como Apo Por de atrás, mira, me fascina Dale, mami, trae atrás y como Chesina Yo bailando de atrás, pegado en la esquina Con flow de vitrina, mira que me fascina Y dale, mami, pa' atrás, mira, me fascina Dale, mami, trae atrás y como Chesina Yo bailando de atrás, pegado en la esquina Con flow de vitrina, mira que me fascina Lo traje pa' que lo perreé Pa' que te me suba y no te apete Adictiva como Blancanieve Azota como un R y X-Fuera y 7 Ven, dale, mami, estoy activo Te lo dieron pa' que lo menea y tú abusa Mas no quiero excusa, intrusa Me tiene soñando con el viaje pa' la busa Ella es hondureña pero tiene un flow de rusa Dale pa' que me mate la trusa Y dale, mami, activa, te que yo soy tu fan Te metí a Loli, fan Y me tiene volando flow, Peter Pan Tú eres mía, pero nadie sabe Yo no cojo fan, hey Tu novio estinto como los Miami Mami, porque eres así Se lo debí a tu mamá De donde salió tu cría Yo quiero ser su papá Ella no sabe de límites pero se lo queda Pregunta si me culé Y mi cuera no siente nada Dale, mami, activa, te que yo soy tu fan Dale, mami, activa, te que yo soy tu fan Dale, mami, activa, te que yo soy tu fan Pregunta si me culé Y mi cuera no siente nada Anda chula, disimula Con la mente te estimula Rica como Merlin El pecado de la gula Un regalo pa' mi papá Pues de nuera te vincula Tú tienes estos huesos ricos Que en verdad como un embulgo Quítate el sostén y mátala Ponte esto a mover Con las bragas pa' atrás Dale, mami, ven Dame todo hueso que tú me tienes Mami, preso en el alcatraz ¿Quieres ser actriz con ese culo? Creo que te pasa Dale, dale, QB, ven y mátala Dale, partela, hey Eso que ella hoy puede controlar Ven aquí, mamá Canten operada Yo quiero comer lo que recién acaba de operar BAM PRODUCIÓN Yo fui a... Yo vuelvo a mi exeo Dica, VIP, in the middle D.A. Chacón D.A. Chacón D.A. Chacón Dime el emperador Dime el emperador El álbum Ey, ah, ey D.A. Chacón Dime el emperador Por encima de la pirámide Vaya, vayan, vayan, vayan Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan